Y como hemos comentado al inicio de este nuestro programa, empezamos la época de secciones retro, retro gaming. ¿Por qué? ¿Por qué hay que culturizarse, chavales? Porque yo también tengo mis 19 años y yo no estaba aquí cuando había consolas antiguas, cuando estaba la Nintendo 64, la queridísima Nintendo 64 de Ñigo, sí o qué. De los creadores de Culturizando un Gen Z. De los creadores de Culturizando un Gen Z llega la sección de retro gaming de Gaming Room. ¿Y quién mejor para traernos algo sobre retro gaming que alguien que es el retro gaming en persona? Buenas tardes, Sergio. Hola, Gaisca. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos en esta sección que habéis enamorado. Habéis decidido que yo sea el encargado de llevarla. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor para ello? No sé si teníais, bueno, bien pensado a quién estabais destinando esta función. Pero bueno, hoy empezamos y os he traído una pieza que yo creo que no es ni un juego, ni una consola, ni hardware. Es quizá uno de los primeros hitos en el tema de la publicidad. Porque si bien es cierto que hoy en día casi todo se hace a través de redes sociales, ¿no? Todas estas campañas de promoción. Por lo general. En esa época no había redes sociales, no había internet. Y entonces la mejor manera de todo eso era distribuirlo en kioscos. Y distribuyeron en kioscos un VHS, que yo creo que igual no habías visto todavía uno en natural. Yo no, yo he visto unos cuantos en vídeos, sí que es cierto. Y a ver, es un formato muy antiguo. Para mí el VHS, Nigo, a lo mejor tú sabes mejor que yo cuándo se crea. No, no, no. No tienes ni idea. La verdad es que no me acuerdo. El VHS es una cosa muy viejuna. Sí que he tenido casetes. Claro, los casetes son de audio. Y casetera también en casa para escuchar los casetes. Me acuerdo de escuchar Michael Jackson en casete. Fíjate lo que te digo. Oh, Dios mío. Fíjate lo que te digo. Pero no, VHS sí que he visto en películas, lo mítico de películas viejunas ambientadas en esa época. Stranger Things también y movidas similares. Pero no, no. En persona, ni de coña. Nunca, jamás. En la vida. Pues vamos a traer aquí para que vean los oyentes. Uno de los primeros VHS, si no el igual del primer VHS que salió en revistas, que se llamó Super Super de Super Nintendo. Y que no fue ni más ni menos que un vídeo que se lanzó con la revista Hobby Consolas. Una revista que todavía hoy en día se vende. Justo un mes antes del lanzamiento de la Super Nintendo en España. Y lo que pasó es que este vídeo llegó a los chavales de la época. Y todos alucinamos de la calidad de los juegos que se estaban mostrando. Porque claro, tú estabas acostumbrado en esa época a tener una Nintendo NES. Entonces, había gente que tenía una Mega Drive que, bueno, ni tan mal. Pero todavía la Mega Drive estaba... Los primeros juegos todavía no mostraron el potencial que tenía la consola. Y entonces llegó este vídeo a todos los colegios. Y te aseguro que yo ese vídeo, antes de tener la Super Nintendo, que tardé un año casi en tenerla, yo creo que si no lo vi 20 o 30 veces, no lo vi ninguna. Vamos, si te parece, a sacar el VHS para que la gente de mi edad y de inferiores, y es posible que incluso de superiores, vean un VHS por primera vez. Que es una cosa bastante grande. Es que no me lo puedo creer en este momento. Bastante grande, la verdad. Es que no me lo puedo creer. Bastante enorme. ¿Qué tamaño tiene esto? Yo qué sé. No sé, igual 15 centímetros o así, o 18. Es que es enorme esta mierda. Es que es enorme esta mierda. Y tiene aquí arriba la cinta, que esto sí que me lo habéis enseñado antes. Ah, aquí. Es así, al otro lado. Al otro lado. Ten cuidado a la cinta. Sí, estoy procurando tener cuidado. Al otro lado, ahí está. Esa es la cinta magnética. La cinta magnética, efectivamente. Ahí está. Ahí la veis. Y bueno, pues efectivamente, da vueltas. Esto es como los casetes. Da vueltas. Ya está. O sea, quiero decir, es un sistema súper sencillo. Y si no me equivoco, has mencionado, Sergio, el vídeo, el maravilloso vídeo. Tenemos el vídeo. Tenemos el vídeo. Tenemos el vídeo. Tenemos el vídeo. Y de hecho, os voy a decir una cosa. Te voy a decir dos cosas. Me vas a decir dos cosas. Una. El VHS fue lanzado por JVC en 1976. ¿JVC? Aunque popularizado por otras grandes empresas, entre ellos Panasonic, y le hizo competencia al Betamax. No confundir con Betacam de Sony. No sé qué coño es. Las dimensiones de un VHS son 18,8 por 10,04 centímetros. Y puede almacenar entre 120 y 180 minutos de vídeo. 20 por 10. O sea, quiero decir, compáralo con algo de hardware de hoy en día que no sea una gráfica. Porque esto es literalmente el tamaño de una gráfica. En fin. Súper absurdo. Tenemos un vídeo. Sí, tenemos un vídeo que podemos ir viendo, ir comentando. Pero bueno, mientras, Sergio, tú sigue con tus movidas. Cuéntanos. Lo que nos ibas a contar. Bueno, pues este vídeo, al final, fue un arma de Herbe, que era la distribuidora. Lo mismo que, bueno, ahora ya Nintendo distribuye sus consolas, pero lo mismo que hay otras compañías que se dedican a distribuir videojuegos. En este caso, Nintendo, no había una Nintendo España como tal en ese momento. Y entonces, Herbe era una compañía que se dedicó a distribuir estos juegos. Entonces, lo que hicieron fue montar un vídeo en el que se vea un Mario, junto, que era la presentación de Yoshi también en ese vídeo. O sea, Yoshi no existía antes de esto. Empezó con el Super Mario World, que fue el juego, digamos, el buque insignia del lanzamiento de la consola aquí en España. Además de todo esto, a la consola ya le estaban dando el rimbombante nombre de El Cerebro de la Bestia, ya meses atrás, con lo cual ya, si tú leías la Hobby Consolas, ya estabas en plan con El Cerebro de la Bestia, lo nuevo de Nintendo. Esto tiene que ser una cosa espectacular. Bombazo, magnífico y absoluto. Entonces, estos se curraron un vídeo, pues que pusieron unos cuantos juegos, algunos están, de algunos ves el vídeo y te quedas como diciendo, bah, qué juegazo. Por ejemplo, el Holy One Golf, que era un juego bastante normalito de golf, parece que es la leche, pero digamos que cogieron lo mejor de la Super Nintendo como rotaciones. Tenía temas de modo 7 llamado, que era una especie de modo para hacer 3Ds. Luego también el tema de, hacía scaling de sprites. Bueno, luego el chip de sonido también era pasote, con lo cual metí una demo de, un cachito del Super Castlevania 4, que como la saga Castlevania todavía sigue a día de hoy, pues la música de esos juegos era auténticamente pasote. Entonces, fue una forma de vender esto sin haber puesto ninguna máquina todavía en los almacenes, en los centros comerciales. Hay una... Yo quiero que oigáis esta voz de Mario, porque la voy a poner un poco más para detrás, porque esto es, pero lo peor que le ha hecho España a Italia probablemente en siglos. Venid bien los ojos y orejas. En este vídeo vamos a explicaros con todo detalle, ma que cosa es Super Nintendo. Ma que cosa es Super Nintendo, o sea, quien tuvo, quien tuvo las agallas de hacer esto. ...el accesorio Super Nintendo Scoop y cual es su software juego a juego. No os lo perdáis. Impagable. Íñigo, me la suda, a mí me encanta. Un documento impagable. Puedes decirme lo que quieras, a mí me encantas también. De una magnitud que yo no estoy comprendiendo en este momento. Yo tengo que hacerte una pregunta, Sergio, y es, claro, tú hoy en día ves publicidad en la tele, en YouTube, en redes sociales, en donde sea, y claro, por la publicidad cobra o paga la persona que te ha que cobrar o pagar, pero a ti no te hacen pagar. Pero claro, por un VHS físico, quiero dar por hecho que sí, que tendrías que pagar. Tengo la revista en casa, todavía en casa de mis padres, pero creo, no me recuerdo si el precio de la revista lo mantuvieron ese mes o subió 50 pesetas. Pero yo creo, me quiere sonar que mantuvieron el precio. O sea, el VHS te venía gratis. Gratis con la revista, sí, sí, fue una maniobra. Además, luego creo que el sorteo van, no me acuerdo si eran 50 consolas, pero también en la propia revista, el cachito para poner tu nombre, apellidos y mandar el... Nintendo regalando cosas. Sí, sí, sí. ¿Cómo es esto siquiera posible? Pero eso hubo una época, yo creo que eso ya terminó en sobre 2005 por ahí, pero hubo una época en la que sí se hacía esta distribución de demos y de betas de... Bueno, más bien de demos de juegos y de vídeos de demostración para darle un poco de salsilla a la comercialización. O sea, yo tengo... Un día haremos también un streaming especial donde... ¡Culturizando un Gen Z parte 2! Una torre de demos de juegos, de revistas de cosas que, en fin... Revistas de videojuegos, el maravilloso sueño. Y de ordenadores también, o sea, y betas de programas y tal. Esto se ha hecho mucho hasta bien entrados los 2000. Sí, sí. El retro, welcome to retro. Y sobre todo la Super Nintendo yo creo que en ese momento vendió porque... Claro, en esa época, en los años 90, digamos que había la figura del salón recreativo que era donde estaban los grandes juegos, los grandes gráficos. Entonces, de alguna forma, estos de Nintendo fueron bastante cucos porque metieron en ese vídeo con versiones de grandes éxitos, por ejemplo, de Capcom, de esos años de máquinas recreativas como Final Fight, el Ghosts and Ghosts, R-Type... Ya podías jugar a las recreativas en tu casa. Eso es, tenías el concepto de recreativa en casa. Además ya la Super Nintendo metió por primera vez un mando de 6 botones. Con lo cual ya, por ejemplo, para juegos como Street Fighter también venía muy bien. Y además, no nos podemos olvidar que ese mismo verano de 1992 también salió un pack que venía con la Super Nintendo, con el Street Fighter 2 y el Super Mario World, que el Street Fighter 2 estaba pegando en los salones recreativos, lo que no te puedes imaginar. Con lo cual fue una forma, digamos, muy... como muy a saco para intentar vender la máquina. Claro, que estos salen en el 92. Sí. La consola sale en el 92. La consola en España, sí. En el Japón había salido en el año 90. Yo no era un concepto, pero eso no es lo turbio. Lo turbio es que Íñigo tampoco. En el año 92... En el año 92 tú no eras un concepto. En el 93 ya sí. En el 93 ya sí, pero en el 92 tú no eras un concepto. Sí. Qué brutal. Y luego encima, fue difícil bastante el tema de vender juegos de la Super Nintendo, porque la Nintendo más o menos costaba unas 7.990 pesetas los juegos así de mayor novedad, que eran unos 50 euros al cambio. ¡50 pavos! En el año 93. En el 92. Sí, pero con la inflación, ¿sabes? Sí, sí. Claro, a eso es a lo que te voy. O sea, 50 pavos en el 92 es carísimo. Pues... Es muy caro. Pues los juegos de la Super Nintendo, cuando salieron, casi todos valían entre 12.000 y 12.990 pesetas, que ahora ajustado al cambio serían unos entre 72 y 78 euros. Cada juego, ¿eh? De esa época. Estamos hablando de hace más de 30 años. O sea, Nintendo te regalaba un VHS, pero luego los juegos cuestan 75 pavos en los años 90. Así que... Que es literalmente como impagable. Entonces, claro, lo normal era que tú... Yo, por ejemplo, en la vida comercial de la Super Nintendo, realmente creo que tuve cuatro juegos. Pero, ¿cuánto costaba la SNES? La consola, unos 180 euros. Y venía con un juego. Entonces, claro, como los juegos eran tan caros, al final, ¿de dónde cogías juegos? Pues era, o entre la gente de tu clase, que al final te intercambiabas... Eso lo hago yo con la Switch. Eso lo hago yo con la Switch todavía. O sea, quiero decir... Porque no tiene sentido que el Breath of the Wild cueste 70 pavos 7 años después de su lanzamiento. Nintendo es el app de los videojuegos. Es Nintendo. Es Nintendo. Y entonces, en este momento, con esos precios y, claro, la gente pues tenía el dinero que tenía en el bolsillo. La figura del videoclub, que ahora ya no existen casi... Por desgracia. Entonces, al final, todos estos juegos... Hemos jugado a muchísimos juegos. Yo reconozco que además era una época en la que igual era... Parece que era difícil acceder a juegos, pero gracias a los videoclubs jugamos a muchísimos juegos y gracias a eso pues conocemos tanto de la Super Nintendo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Bueno, pues aquí tenemos la historia de lo super, super de Super Nintendo. Demasiado super en una sola frase. O sea, el naming es también maravilloso. El naming y el gaming también es maravilloso. Y digo, claro que sí. Pues muchísimas gracias por tenernos la sección, Sergio. Nos vamos, no sin antes, no sin antes comentar que efectivamente, Sergio, tú vienes de la mano de Laura Retrona. Háblanos de tu libro. Bueno, es un podcast también amigo de esta casa. Amigo de esta casa. Correcto. Y nada, pues también solemos hablar casi siempre de retro. Tocamos, bueno, un poco más consolas que ordenadores, aunque a mí me gustaría hacer al revés. Todavía me acuerdo del Call of Duty 1 en la Oscar Encounter de este año. Yo tengo que seguir jugando a eso. Hay vídeos de eso. Yo tengo que seguir jugando a eso. Seguramente además se pueda jugar bastante bien, porque en pandemia, en mi cuadrilla, jugamos a estos tipos de juegos antiguos, porque la gente tiene ordenadores, pero no tiene ordenadores gaming, entonces hubo que buscar ahí en el catálogo. Pero bueno, y luego también, pues a veces hacemos entrevistillas. En un Pentium 4 correrá así aproximadamente. Sí, y además va un poco lento, tiene que ser un Pentium 4 ya con un poco de chicha. Y en la hora retrona también a veces pues traemos a gente que incluso trabaja a día de hoy en juegos. Por ejemplo, este año hicimos una entrevista a una chica que ha hecho, se ha encargado de la localización del Retour to Monkey Island y bueno, le preguntamos un poco pues cómo era esa labor y porque a veces es unas partes en las que no nos centramos y bueno, pues intentamos traer un poquito de todo, ¿no? Pues muchísimas gracias por tenernos hoy a nosotros lo super, super de Super Nintendo, Sergio. A vosotros. Hasta la próxima. Gracias.